Sí, sin duda una sesión muy importante para la vida institucional de Río Negro. Hemos elegido a Adriana Santagati y a Álvaro Laguerregui entre más de 20 postulantes, por supuesto de gran nivel, con planes de trabajo sobre la mesa, con muchas ganas de ponerle el hombro a un órgano tan importante como la Defensoría del Pueblo. Finalmente ellos fueron quienes van a asumir el compromiso y nosotros hoy cerramos ese ciclo, así que creo que eso ha sido muy, muy importante. Bueno, y antes del receso de invierno, una nueva sesión, ¿han quedado temas pendientes que ya tienen dictamen de comisión? Sí, sí, creemos fundamental que podamos volver a reunirnos, que los temas no se acumulen, que aprovechemos sobre todo los años que no son electorales, donde no hay excusa para bajar al ritmo y que de alguna manera la legislatura esté a la altura de lo que nos pide la ciudadanía, así que va a ser muy importante. Hoy también, por ejemplo, sancionamos una ley para la concientización de lo que significa la dislexia y los problemas en el aprendizaje de los chicos. Eso puede parecer un tema menor, pero es un tema importante para las familias que tienen algún hijo con esta dolencia. Me toca en lo personal, tengo una hija con dislexia también, así que creo que son de los temas que hay que empujar, hay que poner la sociedad sobre la mesa y tienen que ayudarnos a construir una sociedad mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vero.